Música 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 ¡Gracias! 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 No, no, yo siempre que pierdo por supuesto que me he enfadado, y espero que todo el mundo se vaya igual enfadado que yo, que es así, los partidos no se pueden perder, hay que salir a ganar todos los partidos, y hoy no hemos estado en condiciones de ganarlo prácticamente en ningún momento, ya que hay jugadores que quieren jugar los domingos y bueno, no aprovechan la partida de los miércoles.